Música Un saludo, buenas noches, unanimidad por parte de toda la corporación municipal para votar a favor de la modificación presupuestaria que permite las ayudas a aquellos sectores más perjudicados por la pandemia del COVID-19. Se trata de un primer paquete de ayudas directas incluidas dentro del plan Reactiva 21, que alcanza el medio millón de euros y que se va a destinar a colectivos como, por ejemplo, a hostelería o el comercio. Además, en este pleno también ha salido adelante la modificación presupuestaria que permite mejorar las condiciones salariales del personal del servicio de ayuda a domicilio. ¿Sabe usted cuánto hemos recibido del Partido Socialista Obrero Español, señor Almeida? ¿Sabe usted cuánto hemos recibido del señor Pedro Sánchez, presidente de todos los españoles? Cero euros. Eso es lo que el Partido Socialista ayuda a los almerienses. Cero euros. Eso es lo que hemos recibido. No obstante, nosotros, con nuestros recursos, que son limitados, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir poniendo todo nuestro empeño para ayudar a salir de la situación económica que estamos atravesando y para ayudar a todos los empresarios y autónomos a que salgan de la situación económica tan mala. Y hoy hemos asistido al cuarto y último día de los cribados masivos en la ciudad de Almería. El alcalde, el delegado de Salud y la delegada del gobierno se han acercado hasta esta unidad móvil que estaba en la calle Granada. Los tres han puesto de manifiesto que el virus está causando muchos estragos en la provincia y que aunque en su opinión Ayuntamiento y Junta están trabajando sin descanso, no pueden poner en marcha más medidas porque el Ejecutivo Central no lo permite. Entienden que el cierre parcial que estamos viviendo no es la solución, sino un confinamiento total. Si hecho en falta eso de la Administración General del Estado, ¿vale? A la que se le está pidiendo comité interterritorial tras comité interterritorial de salud, se le está pidiendo a gritos que, por favor, en la comunidad autónoma andaluza y en muchas comunidades autónomas le están pidiendo esos confinamientos domiciliarios. Se trata de intentar salvaguardar la salud de todos y para eso necesitamos herramientas. Herramientas que yo, con la misma lealtad institucional que me dirijo a la Junta de Andalucía, créanme, con la misma, sin ninguna diferencia, le pido al gobierno de España que deje el tasticismo y que o bien tome decisiones o permita que los demás las adoptemos. Todos a una en el Ayuntamiento de Almería para apoyar a aquellos sectores como el comercio o la hostelería que han sido golpeados duramente por la crisis sanitaria, social y económica derivada del COVID-19. Una sesión plenaria telemática en la que todos los grupos políticos han apoyado el paquete de ayudas incluidas en el Plan Reactiva 21. Por unanimidad de todos los grupos políticos, ha salido adelante la modificación presupuestaria que va a permitir dar cobertura económica al primer paquete de ayudas directas en el marco del Plan Reactiva 21. Se habilita de esta forma un crédito extraordinario de 500.000 euros que se concretará en ayudas directas a hosteleros y comerciantes que se han visto obligados a cerrar sus establecimientos. La necesidad de esta modificación presupuestaria por las partidas y por los conceptos a los que va dirigida, entre otros, para la adquisición de EPIs y otros suministros destinados a combatir el virus, así como a distintas ayudas para distintos colectivos, como pueden ser los feriantes, autónomos y otras personas que han sido directamente afectadas por esta terrible pandemia. Así que, en el sentido de mi voto, como ya lo manifesté en la propia comisión plenaria correspondiente, será favorable. Gracias, alcalde. Esto es completamente a favor de que se destinen esos fondos, tanto para la adquisición de EPIs como para saliviantar un poco sectores que están siendo castigados de nuestra ciudad. Pero, por supuesto, que vamos a apoyar estas medidas y, además, también ya desde aquí les encomiendo que a las alturas que nos encontramos del año, en el mes de febrero, pues ya se hace necesario también la existencia de un presupuesto, dado que, bueno, que es la herramienta básica de trabajo para la Administración y nuestro Ayuntamiento no resulta ser una excepción. Así que, este año y más que nunca se hace necesario ese instrumento que es el presupuesto y que esté dotado del máximo consenso para transmitir seguridad a los ciudadanos y también a todo el tejido productivo. Yo creo que toca ahora, desde todas las instituciones, echar una mano y echar una mano y tenemos mociones ahora que nos lo van a recordar y que lo vamos a ver y que desde este grupo municipal vamos a estar siempre al lado de los que peor lo están pasando. De los que peor lo están pasando físicamente, que son los más desfavorecidos, pero también de los que peor lo están pasando desde el punto de vista económico. Algunos han cerrado su persiana, hace poco, nos falta ya, para el día 8, que va a hacer 15 días, y probablemente algunos no la vuelvan a volver a abrir. Es con lo que hay que estar, junto a ellos. En este pleno, los socialistas les vamos a pedir que defiendan los intereses de los almerienses ante sus compañeros de la Junta y pidan a la Junta de Andalucía un plan de rescate para el comercio de nuestra ciudad, para la hostelería y para el turismo, con ayudas directas, que son lo que nos están pidiendo ellos. Así que, señor alcalde, le animo a que vaya a Sevilla, pero no se eche solo la foto, sino que luche por los intereses de los sectores de nuestra ciudad. Ya se ha dicho también que serán tres cuantías diferenciadas, una cuantía de 1.000 euros, a quienes hayan tenido cerrados sus establecimientos desde la declaración del estado de alarma y que no han podido abrirlo por las medidas adoptadas en las distintas administraciones públicas. Otra cuantía que establece un mínimo de 700 euros para los establecimientos turísticos, así como la hostelería, siempre que no cuenten con terraza, y una cuantía de 500 euros para aquellos establecimientos de hostelería que sí cuenten con terraza y también para el comercio que se ha visto obligado a cerrar en esta tercera ola que estamos viviendo. Unas ayudas que vienen a sumarse al conjunto de medidas fiscales que ya ha puesto en marcha el Ayuntamiento, como la rebaja del 50% en la tasa de basura, la exención en el pago de la tasa por ocupación de vía pública, la tasa de mercadillos o la reducción al 50% de la tasa de licencia de apertura de nuevos establecimientos. Un pleno que terminaba a eso de las 10 menos cuarto de la noche y en el que también salía de Dante por unanimidad la modificación presupuestaria que va a permitir mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de ayuda a domicilio, un incremento de sueldo que este colectivo lleva reclamando desde hace muchos años. Reconocer la labor, no solo la que prestan día a día, sino también reconocer la labor económicamente que realiza este colectivo. Y fue el alcalde quien decidió, tras varias reuniones con el comité de empresa, aumentarle el salario y esto lo hicimos sin ninguna, absolutamente sin ninguna obligación legal, sino porque estamos convencidos del servicio que prestan y por eso unilateralmente decidimos incrementar su retribución. Este incremento que traemos hoy para su aprobación supone un esfuerzo importantísimo en tiempos de crisis económicos como los actuales, pero como digo, reitero y no me cansaré de decirlo, entendemos que el trabajo, la dedicación, el esfuerzo y el cariño que ponen estos trabajadores y estos trabajadores cada día bien merece la pena y bien merece el esfuerzo que estamos haciendo. Una sesión en la que se ha aprobado la inclusión en el catálogo de edificios y espacios protegidos del Plan General de Ordenación Urbana de una treintena de edificios. Así se dota a estos inmuebles de un régimen de protección que permita su conservación por su singular valor arquitectónico. Quedarán incluidos en este catálogo el cortijo Hóngora, el cortijo Arcos, el Palacio de Justicia o los kioscos diselados en las salidas de los refugios de la Plaza Urrutia, Plaza Virgen del Mar y Marqués de Heredia. En este pleno también se ha dado luz verde a la modificación del pegou para la conservación y puesta en valor como equipamiento público del antiguo cine Catiusca. Desde el Ayuntamiento se asegura que se va a seguir trabajando en la protección del patrimonio de la ciudad. Da igual los que sean. Lo que no puede ser es que tengamos en más de cuatro años de momento, por distintas circunstancias, es verdad, pero ahora tenemos la enorme oportunidad que quedan dos años. Y al final solamente se van a proteger hasta día de hoy 51. 30 que estamos hablando de esta modificación y 21 que acabamos de aprobar definitivamente después de tres años en el anterior punto. Con lo cual, de 51 a 400 o de 51 a 500 o de 51 a 600, me da igual. Mire usted, nos queda un amplio margen para estar trabajando y defender el patrimonio de esta ciudad. Afortunadamente ahora son 30 frente a los 21 de antes, pues si seguimos en este ritmo podemos ir completando esa protección tan necesaria y que todos deseamos de los elementos arquitectónicos y de los elementos paisajísticos de la ciudad. Simplemente destacar aquí que, por ejemplo, hay dos de los elementos que se recogen en estos 30 como son el cortijo góngora y el cortijo los arcos que son elementos que se han ido deteriorando con el paso del tiempo por lo que yo creo que la protección llega tarde y puede que tenga poco efecto práctico. El cortijo hongora está prácticamente en ruina y lo que habría es que reinventárselo entero. Los kioscos, decir que ya estaban protegidos dentro de lo que era su entorno, pero ahora se extraen como elementos arquitectónicos en sí mismos. Y en ese sentido, porque ahí tenemos una responsabilidad directa el Ayuntamiento de Almería por ser propiedad municipal, sí que les anuncio que por parte del área de urbanismo se van a sacar contratos para trabajar en la renovación, en la rehabilitación de esa entrada, tanto en el de Plaza Urrutia como en el de Plaza Marqués de Lidia. Y lo hacemos una vez que esta entrada de refugio convertida en kiosco, pues los concesionarios han renunciado a su explotación como tal. Así que ya les anuncio que vamos a seguir apostando por el patrimonio y en este caso sacando contratos para la rehabilitación de estos kioscos que en su momento se cederán a Turismo para que los gestionen directamente como entiendan que deben de hacerlo aunque alguna iniciativa ya tienen al respecto. También de forma unánime se ha apoyado la propuesta para la denominación de Glorieta de la Formación Profesional a la Rotonda ubicada en el norte de la Avenida del Mediterráneo donde se encuentra emplazado el pórtico de la antigua Escuela de Formación Profesional. Con su aprobación en pleno respalda la propuesta presentada por los antiguos alumnos del San Juan Bosco que tiene como objetivo reconocer la memoria de todos los estudiantes y profesores que pasaron por esta conocida escuela. Asimismo, se ha aprobado ampliar la denominación de la calle Alta de la Fuente Zica como consecuencia de su prolongación. Con los votos a favor de PP, Vox y el concejal no adscrito, las abstenciones de PSOE, Ciudadanos y el voto en contra de Podemos se ha aprobado inicialmente la ordenanza municipal sobre protección, bienestar y tenencia de animales. Entra ahora en periodo de alegaciones. Desde Podemos han criticado duramente este texto y en especial los requisitos para la creación de una colonia felina a través del método CESCER. Tanto Ciudadanos como PSOE han afiado a la concejala responsable las prisas por sacar adelante esta ordenanza. Asimismo, ambos grupos han dudado del consenso a la hora de elaborar la misma. La concejala responsable ha defendido la alta participación en este documento. Todo es un despropósito que poco o nada tiene que ver a nuestro juicio con el bienestar animal si en su letra pequeña ustedes lo que pretenden es exterminar casi la totalidad de las colonias de nuestra ciudad. Se equivoca de nuevo y se equivoca porque esto es tan fácil como simplemente haberle mandado los borradores a estos colectivos y usted no se lo ha enviado. Esos colectivos lo tienen porque se lo hemos enviado nosotros. Con tanta prisa que el método CES y CER que había sido el caballo de batalla durante muchos años lo ha liquidado en seis artículos. En seis artículos que no han sido consensuados ni con las asociaciones de animales ni prácticamente con nadie. Le hemos dado un plazo para que nos envíen propuestas concretas cambios concretos en el texto. Hemos celebrado dos comisiones plenarias no una hemos celebrado dos para para hacer más intenso el estudio y el trabajo de esta ordenanza. Incluso aunque no han mandado las propuestas muchos de ustedes fuera de plazo se la hemos admitido la hemos trabajado más de seis horas de debate hemos tenido en las dos comisiones solo para tratar el CER. Un pleno maratoniano que también ha tenido su apartado de emociones hasta doce han presentado las distintas fuerzas políticas dos de ellas institucionales y aprobadas por unanimidad por lo tanto la primera de ellas para declarar la cazaba como patrimonio de la humanidad y la segunda para apoyar a los enfermos de cáncer en su día internacional. También recibió el respaldo de todo el plenario aunque con un vivo debate la moción presentada por el PP exigiendo al gobierno central la reactivación de las obras del AVE en la provincia ese AVE que tiene que conectar Murcia con Almería también ha habido propuestas de apoyo a sectores que están sufriendo directamente la crisis derivada de la pandemia como es el caso de las agencias de viaje o la hostelería. Hoy tenía lugar el último de los cuatro cribados poblacionales en la capital almeriense se trata de una petición que realizaba el alcalde de Almería debido a la alta incidencia que estamos teniendo en la capital unos cribados a los que ha asistido la mitad de la población a la que se había convocado. Durante los últimos cuatro días hemos visto cómo esta unidad móvil medicalizada se ha ubicado en distintos puntos de la ciudad para realizar cribados masivos a 2.800 almerienses que han recibido un mensaje en su móvil. Se trata de una forma de testar la incidencia poblacional en una ciudad donde los contagios están siendo muy altos. De esta forma lo que queremos es ver realmente si hay algún tipo de transmisión oculta entre la población almeriense y poder determinar alguna persona que ha sido citada con criterio epidemiológico que es asintomática y que no sabe que tiene el virus poder detectarlo poder aislarlo e iniciar el estudio de contacto. Nos estamos dando cuenta que la cantidad de positivos es bastante baja por lo tanto eso es bueno y podemos admitir que estamos haciendo una trazabilidad correcta dentro de los estudios dentro de los positivos que se están produciendo. El alcalde de Almería el delegado de Salud y la delegada del gobierno han querido dar las gracias al equipo médico que está aquí trabajando y también a los almerienses por acudir a realizarse estos test además han pedido ayuda al ejecutivo central para poder seguir luchando contra esta pandemia. Porque lo que no puede ser es que tenemos un gobierno fantasma al frente de este país que no está tomando absolutamente ninguna medida que le pedimos de ampliar el toque de queda y tampoco que le pedimos que nos diera a las comunidades autónomas competencias para poder nosotros cerrar municipios y que a nosotros se nos echara la gente encima y las críticas que fueran para la comunidad autónoma andaluza se lo hemos pedido y tampoco no es justo que no haga y menos justo es que no nos deje hacer y lo dije es el perro del hortelano que ni come ni deja comer Yo no puedo dejar de manifestar la sensación que tengo de que estamos librando esta batalla con una mano atada a la espalda nos faltan herramientas para poder frenar en seco los contagios y digo que nos faltan herramientas porque la realidad que vivimos en ciudades como Almería es que si se toman medidas contra o a favor de la limitación de los contagios pues cerrando algunos negocios limitando la actividad esencial con la realización de este tipo de cribados pero por otra parte no podemos exigirle a la gente que se quede en su casa que al final es el último bien que estamos persiguiendo no se trata de frenar el consumo no se trata de frenar las compras y ventas no se trata de destruir puestos de trabajo se trata de limitar la movilidad en total se han realizado unos 1400 test de antígenos de los que tan solo tres han salido positivos una ayuda muy importante para seguir testando por donde se mueve este virus es indudable el aumento exponencial de casos tras la Navidad en Almería para el alcalde este crecimiento desmesurado se debe en gran medida a lo que ha pasado en el interior de cada casa la Navidad en Almería fue una Navidad segura que nadie se lleva a engaños otra cosa es lo que pasaba en los domicilios en las casas o en la vida privada de la gente en el periodo navideño pero creo que es conveniente hacer ese ejercicio de no mezclar una cosa con la otra y no llevar a engaños las actividades que autorizó o organizó el Ayuntamiento de Almería en el periodo navideño fueron 100% seguras y a mí de eso no me cabe ninguna duda volvemos con la delegada del gobierno que se ha pronunciado sobre la reunión que ha mantenido con comerciantes y hosteleros Maribel Sánchez se hace eco de sus peticiones y exigencias y ellos entienden la situación pero si es verdad que nos pedían nos pedían más herramientas para dentro con esta situación poder abrir son medidas que cualquiera puede entender y lógica en lo que ellos te piden y como tal pues se van a trasladar y se van y se van a pasar y se van a y se van a estudiar y también pues también agradecieron a la Junta de Andalucía una administración que es la administración más cercana que tienen y que por lo menos a día de hoy en el año 2020 desde que iniciamos la pandemia más de dos millones y medio de ayudas COVID han ido a manos de pues esos comercios nuestros comercios que han tenido que cerrar nuestros hosteleros todos esos autónomos conocemos ya los datos sobre el coronavirus en la región y en la provincia actualizados a mediodía por la Junta en Andalucía se han contabilizado 5.150 nuevos positivos y 105 fallecimientos más hoy en la región 404 nuevas hospitalizaciones más 46 en UCI ya hay casi 4.800 pacientes en los hospitales andaluces 717 en UCI y centrándonos en nuestra provincia en Almería este viernes la Junta informa de 497 nuevos casos 19 nuevas hospitalizaciones y 7 fallecidos más alcanzamos ya las 490 víctimas mortales en la provincia a día de hoy hay 450 personas ingresadas 93 en UCI los colectivos de UCEA sindicatos como Comisiones Obreras CGT docentes por la pública y FAPACE se han concentrado en la puerta de la Delegación de Educación para denunciar la situación actual en las aulas La Marea Verde ha denunciado que la situación de la escuela pública es precaria muy en contra del falso discurso de la administración que no se cansa de repetir que los centros educativos son lugares seguros las entidades convocantes en esta concentración han criticado la situación de las infraestructuras educativas con lo que asegura son aulas nevera o saunas en las que la ventilación es deficiente Las ratios siguen siendo altas y no es posible mantener las distancias de seguridad faltan docentes y las bajas por contacto estrecho no se cubren los espacios e infraestructuras están anticuados o son inadecuados la climatización aulas nevera o sauna y la ventilación de las aulas es deficitaria sin filtros de purificación del aire Explican que el personal sanitario debería ser obligatorio en estos espacios en los que la dotación de recursos telemáticos sigue siendo insuficiente además destacan que tampoco se dota de mascarillas FFP2 a los profesores y que los contagios van en aumento La agrupación de hermandades y cofradías de la ciudad de Almería ha anunciado la suspensión de las procesiones y todos los actos de culto externos de esta cuaresma y la semana santa de 2021 La suspensión llega de la mano de un decreto del obispo de la diócesis de Almería Adolfo González Montes en el cual expone que ante la grave situación provocada por la COVID-19 se toma esta dura decisión así quedan suspendidos los actos a celebrarse a partir del próximo 17 de febrero es decir del miércoles de ceniza por lo tanto como acaban de escuchar la semana santa queda totalmente suspendida Pues hasta aquí las noticias para todos aquellos que nos siguen a través de la página web www.interalmeriatw.com Los que lo hacen a través de la TET se quedan ahora con el deporte más o menos de la TET se quedan en la TET de la TET se quedan en la TET en la TET Gracias por ver el video